¡Suscríbete al canal! Es una niña Ya les mandaste a tu hijo y te lo dejaron hecho un cristo ¿Cuál va a ser tu siguiente plan, lumbreras? ¿Mandar un niño al Vaticano para que conciencias sobre la pedofilia? Mi querida España Pero la gran mayoría critica a Greta por cogerse un año sabático para luchar contra el cambio climático Todos sabemos que el año que tú te fuiste a Erasmus, te fuiste a estudiar Hay quien quizá piense que Greta estaría mejor en La Voz Kids Todo padre quiere que a su hijo lo eduque Melendi La tabla del 7 no sé, pero me prepara unos gin toni que ya quisiera nad para desayunar José María Aznar, ese tipo que si se bebe una copita antes de almorzar te mete en una guerra Gravísimo riesgo Ha dicho que Greta debería estar en la escuela ¿Claro? Greta debería estar en la escuela igual que todos los niños iraquíes Y tú, máquina, deberías estar en la cárcel Otro que también ha criticado a Greta ha sido el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida, Navasquez y León Vamos a ver José Luis, chiquillo, si no sabes contacta a 10, hijo mío Es que en vez de vacaciones santillana era más de vacaciones en Suiza José Luis además está molesto porque Javier Bardell lo ha llamado estúpido Definición de estúpido A la catedral de Notre Dame Señoría, no hay más preguntas ¿Sabéis quién también dejó el colegio antes de tiempo? Cristiano Ronaldo ¿Y qué pasó? Que la asignatura de educación sexual es regular